Revive el evento único que convoca a diseñadores famosos, innovadores, estrategias y líderes en Milán. Descubre los secretos de su éxito. Inspírate con las anécdotas que solo se revelan en un evento en vivo. Era un hombre que se llamaba Jim Brown. Jim Brown era uno de los grandes atletas en la historia de la historia de la sport. Mi padre me dice, y me dice, mi hijo va a jugar. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? $10,000. Y mi padre dice, sí. Y descubre la confianza de las grandes personalidades. Jim Brown empieza a hablar conmigo y me empieza a preguntar a mí, ¿cuánto play? Y yo digo, ¿cuál día? Y él dice, ¿cuál día? Y yo digo, tres veces al día. Cada día. Y él dice, ¿habéis jugado en los torneos? Y yo dije, sí. Y él dice, ¿cuántos? Y yo dije, nueve. Y él dice, ¿cuántos has ganado? Y yo digo, no perdí. Revive los mejores momentos del World Business Forum Milagro. Solo por Wabi.